hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de telefone arte bien como han visto en el título del vídeo y vamos a hacer como un poco de historia vamos a ver todas las versiones de android del sistema operativo de google para sus smartphones con smartphones tablets y otra serie de aparatos que han aparecido hasta día de hoy desde la primera hasta la número 13 que digamos es la que está ahora vigente en 2023 bien pues vamos a ver todas esas opciones esas versiones y a ver qué les parece a ver si se acuerdan de en qué smartphone lo tenían marca etcétera y el tipo de android que usaban vamos a verlas bien y antes de continuar les recuerdo las ofertas de agosto que nos traen los amigos de x fan ya saben licencias de windows y office legales muy baratas y de por vida por ejemplo un windows 10 profesional actualizable a windows 11 por 7 con 59 pueden tener el windows 11 por 13 con 31 por ejemplo o luego si compran varios productos a la vez o varias licencias pues lo que haría es que el precio evidentemente baja proporcionalmente tenemos también los office el office 2021 por 27 con 67 o lo que llamamos los bundles que sería mezcla de windows 11 y office 2021 por ejemplo por 33 con 99 con windows 11 o con windows 10 por 31 76 como siempre en la descripción del vídeo tienen todos los enlaces y también les dejo el enlace al vídeo completo para saber cómo hacer la compra e instalar las licencias ya saben x fan licencias de windows y office baratas legales y de por vida bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues el primero fue el android 1.0 apple pay esta primera versión se lanzó el 23 de septiembre de 2008 y por aquel entonces el primer dispositivo android que se podía adquirir en el mercado era la htc dream del que se vendieron un millón de unidades en eeuu y 100.000 en reino unido sus creadores destacaban de este sistema operativo móvil que era totalmente gratuito y open source a diferencia de su principal competidor ios sus características más destacadas era que tenía menú desplegable de notificaciones widgets de escritorio tenía tienda de aplicaciones que todavía entonces se llamaba android market contaba con google sin que permitía la sincronización o está con google mail contacts y calendar y esta versión ya tenía el google maps google top y el reproductor de vídeo de youtube y soporte para cámara también estaba disponible la opción de marcación por voz para marcar y llamar sin necesidad de escribir el nombre o el número la siguiente fue la android 1.1 petit for apenas unos apenas unos meses después en febrero 2009 llegó la actual y esta actualización que inicialmente sólo iba destinada para el htc dream con ella los desarrolladores del sistema móvil de google querían resolver ciertos fallos cambiar la api y agregar algunas prestaciones nuevas tenía la posibilidad de guardar archivos adjuntos en los mensajes y se podía ver información detallada de los negocios que los usuarios podían ver a través de google maps después apareció el android 1.5 cat cave en también en 2009 el 27 de abril y digamos que fue la primera que de forma oficial tenía el nombre de un postre está basada en el kernel de linux 2.6 punto 27 y llegaron nuevos terminales como el htc magic o el htc my toast 3g que ya incorporaban algo novedoso la pantalla touch screen por lo que los usuarios empezaron a gestionar el teclado desde la pantalla digamos que se mostraba la foto de los usuarios en los contactos incluía por primera la opción de autorotación de pantalla copiar y pegar en el navegador nuevos widgets opción para subir vídeos a youtube y a que incorporaba bluetooth después apareció el android 1.6 donut cinco meses más tarde y en esta ocasión se realizaron pequeños retoques visuales a la interfaz y apareció pues algunos soportes y un motor test to speech además tenía diferentes resoluciones de pantalla y un nuevo diseño para el android market tenemos luego el android 2.0 eclair que apareció también en 2009 y digamos que esta versión supuso un antes y un después en el desarrollo del sistema operativo móvil puesto que incluye importantes novedades tanto en el diseño como en la arquitectura del propio software por aquel entonces los fabricantes de smartphone comenzaban a lanzar diferentes modelos con tamaños dispares por lo que android tenía que adaptarse al nuevo mercado para ello se añadieron estas características digamos que ya se podía agregar distintas cuentas al dispositivo sincronizar cada uno de ellas con su cuenta de gmail sus contactos aparecía el google maps navigation se añade un soporte como hemos dicho antes para distintos tamaños de pantalla optimización de la velocidad de hardware y una wii renovada y algunas otras opciones como soporte para bluetooth 2.1 y la veloz mejoraba la velocidad de escritura en el teclado virtual después salió en la más adelante salió el android 2.2 froyo que digamos traducido es la versión reducida de digamos froyo de decir yogur o la helado en inglés llega en mayo de 2010 y para entonces google ya había lanzado su primer smartphone el nexus one entonces se decían que garantizaban a sus usuarios una experiencia pura con su sistema operativo se integra el motor de javascript e incorporación del soporte para el servicio de android cloud es mejora de soporte para microsoft exchange también podríamos deshabilitar el acceso de datos sobre la red móvil el soporte adobe flash y mejoras en la pantalla como permitir grabación de vídeo en 720 después apareció android 2.3 gingerbread y esto fue antes de que finalizara el año 2010 se convirtió en la versión más extendida del sistema operativo de google durante los siguientes años incluso la soporte para nfc soporte radio para ship y telefonía por internet web y p mejoras en el sistema el soporte para chat de vídeo voz a través de google talk y añadieron sensores como giroscopio y barómetro luego apareció el android 3.0 honey camp en febrero de 2011 sobre todo se implementaron mejoras como aceleración de hardware y renderización de los gráficos 3d uno de los más destacados cambios fue que google aprobó un nuevo método de distribución de tal forma que los de las fabricantes recibían un código fuente y la licencia para usarla sólo una vez que la compañía propietaria de android se había probado sus opciones de hardware bien luego tenemos el android 4.0 ice cream sandwich estaba basada en la anterior pero optimizada para smartphones fue con esta actualización con los que muchos consideran que el sistema operativo de google pasó a una nueva fase puesto que superó en cuota de mercado a blackberry y se convirtió en el sistema operativo de móvil más utilizado renovaron fuentes tipo de tipo gráficas botones de software digamos mejoras nfc vídeos de youtube también software mvpn el nuevo google chrome incluía soporte mkv y para el lápiz táctil el android 4.1 jelly bean en julio de 2012 llegó con el propósito tanto de mejorar el rendimiento como la funcionalidad digamos que desapareció el soporte para flash players tras se implementó la transferencia de datos bluetooth llegó google now la primera versión de la interfaz conversacional de google se implementó google cloud print que permitía enviar a las impresoras conectadas a aquellos documentos fotos o páginas que deseamos imprimir por primera vez hay soporte completo para croncas y sin querer optimizó el sistema operativo para que sólo funcionase con 512 megas de arras después el android 4.4 kit kat el 31 de octubre de 2013 llegó esta nueva actualización donde google se alió con nesle para utilizar el comprenombre de esta versión con esta versión se intentó paliar uno de los principales problemas de android los fabricantes tecnológicos tenían muchos problemas para adaptar sus dispositivos a las exigencias y requisitos de las últimas versiones se rebajaron los requisitos de hardware para para que pudieran servir para más smartphones añadieron sensor de pasos y la app y para contarlos de también el soporte bluetooth h id y android 4.4 incluida la suite ofimática quick office android 5.0 lollipop a finales de 2014 y una de sus principales características fue la llegada de material design un nuevo lenguaje de diseño que venía unificar la experiencia de uso en todos los dispositivos digamos que se renueva el sistema de notificaciones inteligentes se añade soporte para cpu de 64 bits open gl 31 y android extension packs incorporan en la configuración de aquellos gps que puedan darle soporte simplemente a la opción tap and go y simplemente a la función android smart lock a través de la cual se puede emparejar un dispositivo android con otro ya sea un smartwatch o el navegador de un coche tenemos luego android 6.0 marshmallow de octubre de 2015 más conocida por todos como android m la principal característica era que el usuario podía conceder o denegar permisos a las aplicaciones en función de sus necesidades se implementó el soporte para el usb type c para huellas digitales nueva versión de android cp y el soporte oficial para tarjetas sd y usb e incluye google now on tap la expansión de google now de a todo el dispositivo bien el siguiente sería android 7.0 en augat digamos que mes de octubre de 2016 y google va adoptando los nuevos escenarios y dentro de otras cosas incorpora date dream como plataforma de realidad virtual se agiliza el proceso de instalación de aplicaciones incorpora la api vulcan como mejor rendimiento gráfico y en esta versión el sistema operativo de google utilizó chrome como web y una función que permitía ahorrar el consumo de ram tenemos el android 8.0 oreo cuyo lanzamiento fue en 2017 y supuso el mayor cambio en los cimientos de android desde sus inicios se implementó con este una arquitectura modular muy cometido ahora facilitar y agilizar a los fabricantes de hardware la entrega de actualizaciones también se añadió la implementación de google play protest me permitía a los usuarios tener un mayor control de aquello que se instala enlace en los sus terminales y además se mejoró el tema de redes wifi tenemos luego el android 9.0 país de agosto de 2018 y las principales características será que digamos que se usaba inteligencia artificial para el comportamiento predictivo del uso de aplicaciones android 10 del segundo semestre de 2019 esta nueva versión supone un salto cualitativo muy importante en diferentes aspectos digamos que uno de los campos en las que android se estaba volviendo más inteligentes en el de las respuestas que ofrece cuando trata de monitorizar cada una de las comunicaciones notificaciones y mensajes se mejoró el uso nocturno y además otra serie de aplicaciones después vino el android 11 que se lanzó en junio de 2020 y sus principales novedades fueron mejorar su compatibilidad con smartphone plegables conectividad 5g los highs animados además de incluir soporte para la autentificación de llamadas sting y shake otra de sus novedades es la nueva opción de permiso de ubicación que permite otorgar acceso de ubicación sólo esa vez a una aplicación android 12 que se lanzó en junio de 2020 y una de sus mejoras fue valga la redundancia mejorar su compatibilidad con smartphone plegables conectividad 5g y hh eif animados además de incluir soporte para la autentificación de llamadas permisos de ubicaciones etcétera android 12 de 2021 comenzó a distribuirse en ese mes y destacan la inclusión de un menú flotante exclusivo para videojuegos app es la navegación por gestos o la posibilidad de utilizar el teléfono como llave digital para los coches además se añadieron el panel de privacidad y la última versión en la que estamos ahora android 13 de marzo de 2022 entre sus muchas novedades pues destacan temas personalizados nuevos reproductor multimedia además de mejoras en bienestar digital relacionado con la privacidad ahora las aplicaciones pueden pedir permiso para cada tipo de actuación de forma individualizada y además el portapapeles se ha visto renovado siendo ahora más seguro y privado que nunca bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo